En Juchipila, regidores de oposición acusaron al alcalde Felipe Ibarra Enríquez de frenar el desarrollo del municipio por anteponer cuestiones partidistas, además de ejercer nepotismo y despilfarrar dinero en la actual administración. En Río Grande, el representante del ejido El Fuerte, Guadalupe Rodríguez González, informó que 90% de los campesinos ha sembrado sus tierras y quienes no lo hicieron se debió a la falta de recursos económicos y al exceso de lluvias. En Sombrerete se llevó a cabo la inauguración del Festival del Libro 2015 en la Plaza Constitución de este municipio. En la apertura del evento estuvieron presentes Vicente García Jaques, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Sombrerete, Francisco Macías, coordinador del colectivo de libreros independientes, funcionarios públicos, representantes de Pueblos Mágicos y la actuación de los grupos de Rock, Teira y Ruta 10. En Tlaltenango de Sánchez Román, mediante un programa emergente manejado en la Dirección de Desarrollo Social, se entregarán 144 paquetes de cemento a familias de escasos recursos económicos o que cumplan el perfil. En Jerez de García Salinas, Pablo Torres Corpus, presidente del Comité de Pueblos Mágicos, presentó los resultados de la evaluación hecha al municipio en mayo pasado, tras considerar que la evaluación fue una de las más completas que se han realizado en la demarcación a raíz de su nombramiento como Pueblo Mágico, explicó que la revisión fue de 10 aspectos que debieron documentarse con evidencias y el resultado oficial será presentado en septiembre durante la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Con información de Corresponsales, NTR por la Mañana.